Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, este icónico Lamborghini está a punto de regresar con una grande sorpresa. Y bueno, se trata de un restomod del que solamente se van a fabricar unas pocas unidades. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Céntrica es una empresa automotriz italiana que se quiere dar a conocer en el panorama automotriz mediante su proyecto de restauración o más bien de modernización. Porque aquí se habla de exclusivo restomod con el que se presentó en Milán hace ya un año atrás. Y bueno, el primer trabajo de esta empresa resucita a toda una leyenda como el Lamborghini Diablo, dando lugar a un coche que conserva su imagen original, pero añade numerosas mejoras tecnológicas para adaptarse a los tiempos de hoy en día. Y bueno, detrás de esta empresa se encuentra el empresario y coleccionista modelo Lamborghini, Emanuel Colombini, rodeado de un grupo de ingenieros y técnicos altamente calificados, así como firmas reconocidas en la industria de la talla, como por ejemplo, Pirelli, Brembo o Marantz. Y bueno, el diseño está a cargo de la firma de la marca Borromeo de Silva, tomando como base la de un Lamborghini Diablo de primera generación al que se le rediseñó ampliamente la carrocería, usando materiales compuestos y un chasis tacer o tubular reforzado para esta ocasión. Y bueno, así la nueva reinterpretación tiene, es más corta teniendo 23 milímetros, es como ancho tiene 103 milímetros y como alto tiene 9 milímetros, con una batalla que también se incrementa hasta tener 1,5 centímetros. Y bueno, el prototipo se presenta, presenta una parte frontal aerodinámicamente optimizada, así como también faldones laterales que de nueva factura novedosa llanta de aleación y una parte posterior que incorpora un protector horizontal, así como dos tubos de escape o escape o salida escape, como quieras decir, elevadas. Por supuesto, dispone unas características que no podían faltar unos faros escamoteables frontales que combinan un aspecto retrofuturista y cumplen con los estándares de seguridad de hoy en día. Bueno, la sección interior combina el minimalismo de la década de los años 1990 con elementos tecnológicamente avanzados y bueno, bajo del capó de este coche prototipo se encuentra un bloque tipo V12 de 5,7 litros, similar al utilizado por la marca Lamborghini para el diablo de aquella época. Y bueno, solo que esta vez se mejoraron algunos elementos con el propósito de mejorar las cifras originales. Y bueno, ahora se extrayeron un total de 550 caballos de fuerza y como par máximo tiene 600 Nm. de modo que este excéntrica Diablo tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,8 segundos y tiene como velocidad máxima 335 km por hora. Todo ello manteniendo una caja de cambio manual que ahora posee 6 marchas y relaciones cerradas. Y bueno, la mencionada mejoría del rendimiento viene acompañada con unos frenos marca Brembo con discos que tienen 380 mm y pinzas con 6 pistones en el tren frontal. El posterior se conforma con discos que tienen 345 mm y pinzas de 4 pistones con uno de neumáticos semi-sleak PC-Root Trofeo R marca Pirelli que mejoran la aceleración lateral de este automóvil. Bueno, según la empresa, ambos elementos permiten que se reduzca en un 20% la distancia frenada de 100 km por hora a cero. Y bueno, ahora este Diablo posee suspensión semi-activa, llantas forjadas con 19 pulgadas y una dirección asistida hidráulicamente. Y bueno, el prototipo excéntrica debutó una semana antes en la nueva versión, en la reciente versión 2024 de Woodward Festival Speed, junto con otros coches de la marca Lamborghini. Y bueno, a este treno le siguió una gira por Estados Unidos comparada también en la Monterrey Car Week, Nueva York y Miami. Y bueno, este año la Startup va a repetir en la Monterrey Car Week de esta versión 2024 en compañía de su nueva incorporación, Mauricio Reggiani, antiguo director técnico de la marca automotriz Lamborghini. Bueno, el ingeniero italiano se va a encargar de asesorar al personal con el propósito de dar vida a un coche deportivo del que solamente se van a fabricar 19 ejemplares a razón de 1,35 millones de euros cada uno. Algo así como 139 millones de pesos chilenos. Las entregas van a comenzar en junio del año siguiente, 2025. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao. Chao.